muy buenas tardes cómo están bueno pues estamos casi terminando ya esto esta revisión de lo que es el curso de certificación ha sido una revisión más o menos minuciosa de todos los tópicos de parte del de lo que propone el curso de certificación en autodesk así que ya estamos casi en los últimos parece que es este y uno más y vamos a hacer un examen de prueba por ahí no bueno vamos a ver la partecita que corresponde a hoy que es blog palettes y tool palettes creo que vamos a ver también hay un tema al final que dice grupos y transporte y transportar información de un dibujo a otro o sea cosa sencilla lo vamos a ver de manera rápida pero es muy sencillo bueno pero vamos a ver lo que son los blogs palettes qué cosas son los blogs palettes primeramente bueno bueno miren vamos a ir vamos a primeramente llamar el comando que se llama blog palettes porque el blog palettes es una interfase para los bloques ok ahora yo de antemano les digo si alguien no sabe tool palettes no pasa nada porque hay muchos otros comandos otros procedimientos que lo reemplazan no hay problema yo en particular yo sé que si uno se concentra a profundidad de qué cosa es el blog palettes por ejemplo si tiene unas facilidades obviamente que sí y vale la pena conocerlos pero yo si les digo de antemano si no lo sabe no pasa nada así que les va a ayudar si hay algunos que depende de cada quien algunos que va a ayudar muchísimo a otros que no tanto también pero así que es blog palettes y tool palettes yo lo uso poco así que bueno pero bueno vamos a ver bueno qué es el tool el blog palettes primero vamos a llamar al comando blog saber blog blogs palettes aquí está mire este es el comando vamos a hablar un poquito respecto a este comando blogs palettes bueno vamos a ver que qué se trata este comando blogs palettes ahí está este es el blogs palettes esta interfase que ustedes la conocen perfectamente ok por ejemplo en el caso mío aquí en este dibujo hay tres por ejemplo hay cuatro carnos aquí hay cuatro digamos cuatro a vamos a ver por aquí cuatro tabas comúnmente conocido como viñetas o algo por el estilo no tengo por ejemplo aquí uno que se llama por el drawing otro que se llama recent otro que se llama favoritos y otro que se llama libraries que corresponden básicamente a la composición de lo que es el blog palettes bueno el corre traguen qué quiere decir recuerden yo acabo de iniciar un archivo vacío no tengo nada absolutamente nada bueno pues el curren el cuando yo le doy la opción en el blog palettes de lo que es el curren drawing quiere decir que iban a aparecer todos los bloques que pertenecen a este a este archivo todos los bloques ahí aparecería no tengo nada obviamente no aparece nada pero aquí aparecería ojo todos porque todos todos los bloques aparecerían aquí y dije claro todos ok porque en esta vez en esta opción en el curren drawing porque en la opción siguiente dice recent quiere decir que solamente van a aparecer los más recientes que he usado puede que yo tenga en mi curren drawing o sea aquí tenga 50 bloques he creado y alrededor de mi todo mi proyecto y aquí van a aparecer los 50 obviamente no se van a ver todos pero vale una oportunidad de darle más 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 y vas a ver todos ahí van a aparecer y simplemente aquí los últimos recientes que he utilizado los últimos 68 recientes nada más es la diferencia ok algunos bloques puede que yo los convierta en favoritos y esa es una noción quizás nuevo para ustedes algún bloque que me guste digo bueno como lo voy a gustar buscando constantemente lo puedo poner como favorito y ese bloque que le he puesto como favorito o varios bloques que he puesto como favorito lo puedo colocar aquí o sea lo puedo hacer favorito y lo busco aquí aquí van a aparecer mis bloques favoritos ok y por lo tanto tengo libraries también es otra parte importante libraries viene siendo en en general lo que es libraries es un folder es un folder es un folder donde probablemente en ese folder en el sistema operativo con ahí contiene una cantidad muy grande de archivos que lo quiero utilizar como librería vamos a suponer que ahí tengo 50 archivos diferentes de bloques haga de cuenta que en el forma como era antes no yo tengo un bloque y ese bloque se convierte en un archivo le pongo un nombre creo otro bloque y le pongo digamos creo el creo en el archivo ese archivo contiene ese bloque y son en realidad se convierte se convierte los bloques cada bloque un archivo es decir la forma antigua no ya no siempre dice sí pero si ustedes lo tienen si ustedes ya tienen auto card o en su organización trabajan desde hace muchos años y hace muchos años tienen folders en particular digamos tienen un folder específico donde aparecen más de 400 bloques obviamente ya están trabajando de esa manera entonces aquí tienen la posibilidad de decirle al auto cada que ustedes tienen un folder y en ese folder hay una librería de bloques porque o sea si ustedes en digamos la forma como se trabajaba anteriormente yo recuerdo hace muchos años se tenía un folder y en ese folder se tenían 400 500 archivos y cada archivo en particular era un bloque entonces estoy en autocad le puede decir bueno pues hay un folder en mi computadora en el sistema operativo el cual contiene todos los bloques y aquí se lo puedo decir que entonces en resumen las cuatro opciones es esta opción sirve para decirle al autocad donde está mi librería de bloques en que folder en particular en el sistema operativo estos son mis favoritos algún bloque que me gusta lo puedo convertir en favoritos y aquí son los más recientes que he usado y aquí están todos los bloques que he usado en mi actual drawing en el drawing que estoy trabajando en este momento ok bueno aquí favoritos le di clic en favoritos aquí les dice cómo convertir bloque favorito miren dice right click a un bloque ok en el blogs palet o sea aquí te va te puedes ir al recent o te puedes ir al current drawing le das right click en ese bloque y le dices copy tus favoritos entonces lo vas a lo vas a vas a generar un pointer un apuntador aquí no vas a generar otro archivo sino otro otro bloque si no es el mismo nada más que aquí te va a aparecer todo lo que tú marcaste como favorito ok nada más así de sencillo yo asumo que muchos aquí saben cómo trabajar bloque vamos vamos a hacer dos ejemplos extremadamente sencillos de bloques por ejemplo yo le voy a decir un círculo vamos a poner que es un círculo aquí muy simple le voy a poner unas líneas aquí nada más para simular que este es un table por ejemplo hagan de cuenta que este es un table vamos a colocar por aquí hay que cosa por aquí no vamos a colocar aquí aquí tengo otro ok aquí tengo otro el cual pues no sé qué hacemos por aquí con esto vamos a decirle aquí un círculo aquí le vamos a dar aquí bueno aquí en pequeño ahí está ok dos recuerden que este ejemplo aquí no nos importa la calidad del bloque no nos está importando el procedimiento estamos concentrándonos en el blog palets no en cómo hacer blogs ni hacer un bloque extremadamente bonito perdemos el tiempo que no vamos directamente al blog palets y vamos a crear dos bloques para nuestros ejemplos estamos haciendo todo sencillo recuerden que en un proyecto de verdad si tú sabes el procedimiento ya lo aplicas como como desees no bueno vamos a crear sus bloques le voy a decir blog que aquí está le voy a decir bloque te voy a llamar table table y le voy a decir el base point voy a decir clic aquí en el centro y le voy a decir select objects pues el que está aquí bueno listo se acabó se acabó listo ahí está desapareció voy a crear otro bloque vamos a decirle esto le vamos a decir por ejemplo vamos a decir una pieza de mármol mármol ok pick point para el base point de inserción aquí le voy a decir selecciona objetos todos estos ok ya creé dos bloques ya está ya creé dos bloques vámonos al blog palets blog palets ahí está estamos en favoritos no vamos a irnos primero el current row y el current row y me dice bueno pues en tu artículo archivo tienes dos y el cual es cierto porque yo he creado dos he creado dos uno que se llama mármol y otro que se llama table correcto está bien luego nos vamos a recent ok obviamente ok aquí se me olvidó decirles que yo anteriormente he estado jugando con bueno es los los más recientes que he utilizado entonces aquí me aparecen he estado jugando con estos bueno no hay problema ahora si hay capacidad digamos para todos los los bloques pues aquí va a aparecer bueno favoritos ninguno como favoritos entonces yo me puedo ir inclusive aquí no le puedes a este bloque le puedo decir right click y le puedo decir copy tus favoritos vamos a poner que este y este son mis favoritos no me voy al recent también le puedo decir a este user por ejemplo copy tus favoritos tengo tres como favoritos ok tres como favoritos ah bueno cuál más bueno este carrito también que lo he estado trabajando hace unos minutos vamos a decir copy tus favoritos ya cuatro favoritos miren cuando yo voy a favoritos tengo estos cuatro yo tengo estos cuatro recent con todos los que he estado jugando bueno yo he estado jugando con todos y hoy y el current drawing mi dibujo solamente tiene dos bloques he insertado bloques ok luego tenemos libraries vacío y que vamos a vamos a trabajar con libraries ok bueno entendido esto bueno quiere decir que en el current drawing tengo dos disponibles aquí bueno pues puedo insertar este puedo insertar este me puedo ir a los recent y puedo insertar también estos que están aquí ok bueno ahí está ahí está bueno ahora algo importante libraries esto es importante cosas son libraries digo bueno está vacío aquí no tengo nada bueno vamos a buscar yo creo que tengo un folder aquí en el sistema operativo que me gustan un folder si hay algo por ahí vamos a ver por ejemplo aquí tengo un folder bueno mira aquí tengo un folder ok algo también importante que recalcar en este folder que tengo aquí en mi computadora vamos a ver si lo tengo por aquí otra vez ok aquí está bien este 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 folder en este folder tengo variedad de archivos no solamente tengo archivos de cada estos son archivos de cada pero también tengo otros tengo pdf tengo archivos punto back inclusive voy a buscar en este momento tengo archivos de un sistema que se llama packet tracer de cisco systems que más tengo tengo archivos en excel archivos en microsoft word etcétera etcétera ok si yo le digo este este archivo que está aquí no pero este tan one drive déjeme decirle uno de vamos a irnos por acá vamos a ver pxpc quiero irme a otro lugar mejor porque esto está en mi one drive no me quiero ir al one drive ok le vamos a decir pc y le vamos a decir c no sé dónde encuentro este archivo vamos a buscar otro desktop vamos a ver si hay algo en mi desktop bueno en mi desktop hay uno que otro miren desktop ese es mi desktop hay de todo una mezcla era tremenda pero aquí hay algo importante si yo utilizo esta es la ruta de mi folder ahí está desktop vamos a irnos por ejemplo no voy a usar desktop es mucha situación aquí vamos a utilizar quiero utilizar otro por ejemplo nos vamos a ir déjame irnos a my documents my documents y dentro de my documents nos vamos a ir a download no creo vamos a irnos a déjame ver aquí vamos a buscar algo interesante por aquí vamos a ir a ver dónde hay archivos download este no vamos a decirle aquí no sé si hay información aquí no hay nada de información vamos a irnos a my laptop no puede nada vamos a irnos a ok vamos a utilizar esto no hay problema ok vamos a utilizar esto que se llama archivitos ok y esta es la ruta lo que estoy viendo que esta es la ruta ok esta es la ruta de mi folder en este en este folder en particular archivitos que está bajo one drive que está bajo lucho que está bajo user y en c que lo voy a copiar es la ruta de donde están varios archivos de CAD miren muchos archivos de CAD que los voy a considerar como si fuera mi librería no es mi librería de bloques o algo por el estilo para usar en otros en todos los proyectos también tengo otros archivos me están mezclados tengo otros archivos pero lo interesante es que cuando yo coloque esta ruta en el AutoCAD digamos va a ignorar todo y solamente va a tomar en consideración los archivos hechos en CAD eso es lo interesante no tienes que depurar aquí ¿no? porque uno podría depurar aquí mandar esto a otro folder a otro folder para que queden exclusivamente archivo de CAD pero no necesitas ok ya me copié esto ok y la idea es que todos estos archivos que ustedes ven que ustedes ven en CAD aparezcan en vamos a poner en mi blog palettes aquí que aparezcan en libraries es aquí todivititos ok de mi folder el que acabo de ver hace rato bueno para eso me tengo que ir vamos a cerrar esto un ratito me tengo que ir a un comando o básicamente es una variable ok que se llama block na navigate este comando block navigate ahí está ok vamos a decirle block navigate le voy a dar enter y me está pidiendo el valor o sea la ruta ok y la ruta como la tengo copiada le voy a decir pues paste aquí esta es la ruta ahí lo están viendo ustedes esa es la ruta ok el comando se llama block navigate ok me pide el valor para block navigate y el valor es este que ustedes ven aquí ok bueno vamos a darle enter me dice bueno ya vamos a darle enter voy a decir enter aquí ok y ahí está ahora si vamos a block navigate perdón vamos a block a blocks palettes block palettes ok bien entonces aquí tengo el current drawing tengo esto tengo este y este el único que he usado en mi drawing entonces correcto ok los únicos que yo he usado marble y table aquí está marble y table cuál es correcto recent como he jugado con todos estos me parece que todavía no hay recent es correcto favoritos estos son los que yo coge como favoritos y tengo libraries miren todos esos archivos de ese folder aparecieron ahora misteriosamente aquí listos para ser usados ok listos entonces bueno pues esto es interesante ok ya se puede utilizar ok bueno no hay mucho que decir respecto a los block palettes el único que le puedo decir de block palettes es muy sencillo ok vamos por ejemplo ahora hay otra rutina otra interfase que se llama tools palettes que también es muy interesante que sinceramente yo lo he usado poco no lo utilizo mucho prefiero tener mis propias librerías ok y puedo crear mis propios bloques dinámicos el curso de certificación de autodesk este curso en particular no te mide los tópicos de o sea no te evalúa bloques dinámicos no te evalúa por eso no hemos tocado el tema de bloques dinámicos lo vamos a tocar después en otros videos lo que es los bloques dinámicos es un concepto también bien interesante ok bueno vamos a los tool palettes este es otro concepto más tool palettes aquí y estos son los tool palettes ustedes que ven aquí que cosas son los tool palettes básicamente aquí nos aparecen tabs con diferentes herramientas que podemos utilizar vale la pena echarle una ojeadita esto una miradita a ver que hay por ejemplo por ejemplo tenemos este tab tenemos este tab que está aquí también ok aquí más herramientas este tab se llama constraints aquí tenemos otro más que se llama annotation aquí puedes tener annotation aquí puedes tener arquitectónicos miren puertas ventanas aluminios flores fluorescentes carros trees toilets etcétera etcétera ok mecánicos tienes aquí o sea sin que nos demos cuenta autocarros está ofreciendo una librería interesante simple muy simple muy limitada pero algo podemos mirar y a lo mejor nos puede servir tenemos la parte eléctrica también miren la cantidad de eléctricos que traen ok ahora parece poca información pero les voy a demostrar que no es poca información tenemos estructurales también miren la cantidad estructural aquí tenemos tipo de hatch especiales por ahí un tipo de hatch con diferentes colores que lo podemos utilizar y también modelos de tablas además aquí hay más además hay más por aquí bueno hay más más tabs por aquí comandos tools samples readers draw sí hay bastante información miren aquí también tenemos por ejemplo miren esto para dibujar gradiente líneas arcos todo hay mucho más aquí cosa que yo no ni siquiera lo he estado revisando muy a menudo por ejemplo hay cameras también para tercera dimensión también hay para tercera dimensión bueno hay bastante información ya sabemos que hay mucha información ok bueno miren la cantidad de opciones por aquí ahora cuál cuál es lo interesante también de esto vamos a irnos por ejemplo a uno que se llama arquitectura aquí miren por ejemplo vamos a poner yo inserto parece que son suficientes o parece que fueran muy pocos esta cantidad de bloques pero no es la cantidad que ustedes ven aquí es mucho más y les voy a demostrar por qué por ejemplo voy a insertar un toilet aquí un inserto aquí ahí está ya lo inserté ok me lo traje de donde de mi tool palettes recuerden que estos son tabs recuerden que ustedes mismos pueden crear sus propios tabs e inclusive colocar ahí sus rutinas aquí también además que hoy en hoy en la actualidad si tú tienes un archivo en el cual hay muchos bloques en ese archivo vamos a poner que tú tienes un archivo y en ese archivo hay como como 100 bloques un montón de bloques entonces uno diría bueno tengo que sacar cada bloque y crear un archivo sacar no ya no tú puedes decirle al autocar que todos esos bloques los aparezca aquí los coloque uno por uno de un solo tiro de un solo nada más un solo comando y te aparece bloque por bloque de un archivo también se puede hacer pero miren acabo de insertar este este toilet ok bueno esta es la vista de perfil bueno vista de frente vista de frente ya este es un un toilet vista de frente ahora que tal si te dicen bueno pues yo no quiero vista de frente yo quiero vista en planta muchos pensarían oh bueno habría que buscar una vista en planta no miren vamos a poner si no tiene esto cuando ustedes le dan click al bloque tiene varios controles uno aquí veo un control por ejemplo miren si te pueden acercarnos un poquito aquí tiene un ustedes ven estos controles acá hay un control acá hay otro control y acá hay otro control más hay tres controles que es este control que está aquí le vamos a dar bueno lo rota bueno es rotación está bien acá tienes otro control ponete de aquí es para moverlo bueno está bien pero acá tienes otro control es este control cuando tú le das click aquí te dan la variedad de opciones del toilet por ejemplo lo quiero este dice es elongated pero frente front ok claro que está rotado déjenme regresar a su originalidad ya está aquí le voy a dar click otra vez aquí me dice miren las opciones que tiene el que yo tengo es un toilet ok elongate y vista de frente yo lo puedo cambiar al mismo elongate vista de planta o lo puedo cambiar elongate vista de lado o simplemente round ya no va a ser elongate sino va a ser round redondo y vista de frente vista de planta vista de lado y también otro más pull chain vista de frente de lado etc o sea tiene tiene 6 en 1 miren vamos a cambiarlo quiero el siguiente el mismo pero vista de planta pum ahí está vista de planta ya cambió ok esta es la vista de planta o le puedo dar aquí le puedo decir vista de lado esta es vista de lado ese es vista de lado ok el cual es correcto o si no yo lo quiero round miren vamos a ponerlo en planta ahí está lo quiero en planta pero yo no lo quiero así yo lo quiero redondo round en vista de planta también miren redondo en vista de planta ahora lo quiero no lo quiero round lo quiero pull chain vista de planta también ahí está pull chain lo quiero a ver vamos a ponerlo aquí lo quiero decide ahí está decide ok entonces hay 6 bloques en 1 porque son bloques dinámicos y lo mismo pasa también para no solamente para los toilets para las otras arquitecturas que tienes aquí por ejemplo el vehículo vamos a ver que pasa con el vehículo vamos a poner un vehículo por aquí ahí está el vehículo ahí está vamos a darle click al vehículo y también tiene sus controles miren tiene su rotación aquí tiene esto y aquí tiene eso vamos a ver que opciones tiene aquí miren aquí también tiene varias opciones este es de lado side ok aquí lo vamos a ver tienen miren aquí tienen el auto tienen la vista actual que tengo es de lado puede ser top puede ser front rear por atrás side sedán miren este es sport lo pueden convertir a sedán o un truck o sea cuántos carros tienen aquí en realidad como casi 10 bloques o más creo entonces miren por ejemplo yo no lo quiero así yo lo quiero así por atrás o no lo quiero así lo quiero de top así lo quiero ver ok o lo quiero ver rear por atrás ok entonces tiene por cada bloque que ustedes ven hay una cantidad de vistas pero se multipliquen por 6 por 8 cada bloque hay bastantes bloques y cuántos tab existen muchos tabs también ok entonces eso es el tool palettes ok el tool palettes y tiene bastantes opciones yo sí les recomendaría que den una miradita mira un bin aquí ve ahí está un bin entonces se cueste un bin ya no pierdan tiempo haciendo pins ahí tienen pins ok ahí tienen pins y ahí tiene miren la cantidad de opciones para los pins son medidas estándares para los pins ok entonces pueden escoger uno de los medidas que digamos les interesa y si no hay lo pueden configurar también reconfigurar ok ahí está miren esta es otra medida ok entonces para cada opción que ustedes ven aquí tienen sus opciones no solamente tienen diferentes digamos tipos con diferentes medidas en diferentes formas pero cae dentro de la familia por ejemplo aquí de los pins cae dentro de la familia de los pins ok y así así sucesivamente para cada uno de ellos mecánicos eléctricos tienen sus diferentes opciones también ok bueno el tool palettes bueno este es el que es el tool palettes es bueno conocerlo si es bueno conocerlo yo les recomiendo que tomen con calma observar y saber que el tool palettes que cosa es el tool palettes bueno pues esto es una interfase donde autocad nos provee una cantidad inmensa de bloques dinámicos que permite cambiar las formas a corte no es que no es un bloque estático que le sepa si ya no ok entonces eso es lo que es el tool palettes y que es el block palettes es obviamente la interfase para los bloques donde vas a tener varios tabas vas a poder configurar un folder de tu computadora como si fuera un digamos una librería de bloques puedes configurar favoritos etcétera etcétera eso es lo que es el block palettes y eso es lo que es el tool palettes y también aquí habla algo de groups que es extremadamente sencillo me parece que ya lo he visto no sé si en esto lo que es vamos a cerrar esto lo que es el groups es digamos cuando tú tienes varios objetos vamos a poner varios objetos por aquí vamos a poner aquí 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 tengo varios objetos por ejemplo y aquí voy a tener un art aquí vamos a poner por acá bueno depende vamos a poner por aquí un art ok un art ok vamos a poner aquí lo que es el group es básicamente para lo siguiente ok entonces yo le puedo colocar un nombre por ejemplo voy a decir group one y ese group one me va a preguntar selecciona objeto yo voy a decirle por ejemplo que pertenezcan estos tres ok y hasta entre se acabó aquí es algo bien simple cuando yo voy a mover o copiar cualquier cosa si yo selecciono uno de ellos estoy seleccionando a alguien parte del grupo si estoy seleccionando a los tres porque los tres conforman un grupo ok pues bueno un grupo se puede trabajar también por grupos no le no lo he aplicado yo mucho realmente pero si alguien encuentra utilidad bien pero el comando la acción simple está ahí grupos aquí puedo tener otro grupo un grupo de los dos también se puede por ejemplo vamos a poner a ver vamos a ver los grupos también se pueden editar por ejemplo qué tal si eran tres le puedo decir aquí tres pero en realidad yo quería solamente dos remuevo este ahí está ok ahora sí le digo mover toco uno de ellos y solamente son dos porque ya removí un objeto ahora yo también puedo hacer obviamente vamos a decirle el grupo edit otra vez le voy a decir toco este le voy a decir añadir objetos y voy a añadir este y ese voy a dar enter se acabó ahora sí cuando yo muevo este van a ser parte de todo esto y ahí está ok ok bueno no hay problema entonces ahí está y bueno y eso es básicamente lo que es grupos muy sencillo ahora también habla algo por ahí al final es una pequeña línea que dice transportar entre drawings vamos a ver vamos a ver de qué se trata vamos a ver están en grupos bueno están en grupos todavía vamos a vamos a eliminar vamos a eliminar vamos a eliminar vamos a hacer algo simple vamos a poner aquí tenemos dos dibujos bueno es el mismo vamos a eliminar este no lo voy a decir y voy a crear otro drawing más este se va a llamar drawing 3 sí aquí lo que básicamente la idea es que entre acá hay un archivo y acá hay otro para a ver vamos a dibujar algo aquí en este archivo cualquier objeto vamos al dibujo 3 y en el dibujo 3 también vamos a dibujar cualquier objeto ¿no? ok ahora este es drawing 3 y este es drawing 1 la idea es cómo transportar objetos de uno hacia el otro todo mundo sabe cómo hacer eso y no precisamente usando blocks ok cómo copiar este objeto en otro archivo son archivos diferentes ¿cómo le hacemos? bueno es bien sencillo ok vamos a hacer lo siguiente la forma más común es utilizar un comando universal que se llama copy pero no precisamente el copy de autocad no el copy del sistema operativo por ejemplo hay un comando copy que es de autocad combinado con el sistema operativo por ejemplo copy with base point este es el comando clásico ¿no? copy with base point quiere decir cuando le digo copy with base point me da la oportunidad de decirle de qué punto ¿no? de aquí por ejemplo y me voy aquí selecciono todo esto y listo ya lo terminé ¿no? y ahora si me voy al otro archivo y aquí le digo paste ¿no? click paste ok paste está aquí ahí está ok de un archivo a otro no es tan fácil como muchos creen no puedes utilizar el comando copy así ¿no? este comando copy decirle aquí copy de este punto y adónde me transporto aquí y perdí el comando claro perdiste el comando porque estás en otro archivo ok el comando copy no se puede utilizar estamos en dos diferentes archivos el comando copy sirve para un archivo y el otro comando copy tiene su propio comando copy obviamente ¿no? son diferentes archivos pero para eso existe para intercambiar información entre un archivo u otro tienen que utilizar de preferencia lo que se llama pues copy with base point es un comando básicamente del sistema operativo que lo mantiene aunque te salgas de un dibujo a otro lo mantiene el paste así que es copy with base point también te puedes utilizar el copy le voy a decir copy aquí enter se fue le puedes ir base bueno pt space hay que irnos al otro archivo base y ahí está base también ok pues copy en base lo mismo que pasa en los sistemas operativos comando de sistema operativo ok bueno pues nos estamos viendo este gracias pasenlo bien hasta luego todo todo o lo vamos t y y todo